Descubriendo la diversidad de los pitbulls. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos el apasionante mundo de los pitbulls. Acompáñanos en este viaje canino. Los pitbulls son conocidos por su valentía y lealtad. Sin embargo, existe una gran diversidad dentro de esta categoría. Primero, tenemos al American Pit Bull Terrier, famoso por su fuerza y carácter amigable. Un verdadero compañero para la familia. Luego está el American Staffordshire Terrier, a menudo confundido con el anterior, pero notable por su porte elegante y musculoso. No podemos olvidar al Staffordshire Bull Terrier, más compacto en tamaño, pero igual de valiente y afectuoso con los suyos. El Bull Terrier, con su distintiva cabeza en forma de huevo, destaca por su personalidad juguetona y apariencia única. Finalizamos con el American Bully, una raza más reciente, que impresiona por su estructura robusta y temperamento calmado. Cada tipo de pitbull tiene su encanto único. A pesar de sus diferencias, todos comparten un inmenso corazón. A pesar de sus diferencias, todos comparten un inmenso corazón. A pesar de sus diferencias, todos comparten un inmenso corazón. A pesar de sus diferencias, todos comparten un inmenso corazón. A pesar de sus diferencias, todos comparten un inmenso. ¡Gracias!